Pero muy bien, un saludo para todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live, hoy 27 de mayo del 2020, son las 8 de la mañana como siempre, ya llegó la notificación, se van conectando, tenemos ya algunas personas conectadas, 30 personas conectadas, está bien, la gente que madruga le da sueño al mediodía, ¿no? Nunca lo olvide. Bueno, la idea de esto es que nosotros podamos trabajar el día de hoy, lo que es simple el análisis de mercado como siempre y lo que vamos a trabajar y les había prometido que íbamos a trabajar, era cómo hacer un backtesting, ¿no? De una forma simple, simple porque muchas personas siempre hacen el backtesting de la forma más complicada y antes de haber entendido qué es lo que tienen que hacer, se van y se complican la vida. Entonces, para hacer el análisis rápido del día de hoy, esta semana, impacto alto y listo. Esta semana no había visto nada interesante, miércoles discurso de la presidenta Legar, que es la presidenta del Banco del Centro Europeo y de resto hay puras órdenes, peticiones, índices, nada importante que podamos ver para esta semana. Entonces, venimos a lo que es el análisis, tengo posibilidades en libradólar, libradólar es un parcito que viene haciendo, voy a quitar esto de aquí para que lo vean mejor, viene haciendo un movimiento W, topa con la línea de tendencia, se encuentra en la zona entre el 61 y el 78, que es una zona relevante. Bien, sí, esta zona es muy importante, vamos a revisar hacia la parte de atrás si sigue siendo una zona relevante o no, menos 15.000. Ahí está, paquete, y vamos a revisar hacia atrás si es una zona realmente relevante. Es una zona donde el precio ha topado varias veces. Se han redado con esa zona, vamos a ver si más atrás se han redado más veces. No, hacia atrás no hay más zonas donde haya topado ese precio. O sea que, es un precio que topó aquí y ya, ya no es tan, tan, tan importante, pero bueno, es un precio interesante. Cuando el precio llega a esa zona, recuerden que lo que tenemos que hacer es venir y revisar un marco de tiempo más pequeño. Miren lo que está pasando ahora, el mínimo de 4 horas es más bajo que el anterior. Y en una hora, pues ya dio el trade, ¿no? En una hora venía haciendo mínimos más bajos, sube, retrocede y boom, derechito. Si yo trazaba el FIBO de arriba a abajo, se lo acabé de ver ahorita. El precio vino, retrocedió a la zona 6,178. Aquí, si ustedes observan, la zona de mayor confluencia era el 7,8. O perdón, sí, ahí estaba. O esta era la zona de mayor confluencia. Mínimo máximo, mínimo mínimo máximo, igual. El precio ejecutaba y boom, derechito al menos 27. Entonces es interesante lo que sucedió. Ya ese trade se fue, ya ese trade pasó. Ahora lo que hay que hacer es esperar a ver cómo se va a desarrollar esto. Para eso me devuelvo el marco de tiempo de 4 horas, tras un FIBO de abajo arriba. Y observo que el precio todavía no ha llegado a la zona del 6,178. Con lo cual voy a colocar aquí estas dos rayitas, mostrándome que todavía le falta un espacio por caer. Interesante lo que podemos tener aquí. Me devuelvo al marco de tiempo de una hora y busco esa última caída. Miren que esa última caída conecta con este menos 27. O sea que sí es probable que podamos encontrar un trade más. Entonces el precio podría venir y subir aquí. Y aquí en esta zona más o menos, empezar nuevamente un descenso. Es lo único que tengo por libra de dólar. Audecat. Audecat comienza un descenso interesante. Si ustedes ven en el gráfico diario, el precio rompe la línea de tendencia. Y en ese momento está haciendo un bajo más bajo en el gráfico diario. Como pueden ver, este era el último bajo. Ahora lo está superando. En el marco de tiempo de 4 horas se observa mucho mejor, más claro. Este bajo es más bajo. Con lo cual podría esperar un patrón hombro cabeza a hombro de cambio de dirección aquí. Que lo podríamos ver más o menos de esta manera. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bajo más bajo que el anterior, lo que mejor nos conviene. Y más o menos ir a buscar el hombro izquierdo para tomar ese trade. Si el precio, vamos a ver más o menos dónde podría finalizar ese movimiento. Aquí ya está en el 127. Miren esto. Donde yo trazo de abajo arriba, voy a encontrar que el precio superó el 6.1, superó el 7.8 y llegó al 127. Es probable que el precio haya finalizado su movimiento ahí. Por lo cual, si yo trazo un pivot de arriba a abajo, pues entonces voy a encontrar que en la zona entre el 6.1 y el 7.8, del hombro cabeza a hombro, voy a encontrar el hombro anterior como zona de contacto. Entonces aquí está. Y es muy probable que podamos ver que el precio gire en ese nivel. Es muy probable que digamos que el precio retorne. Y si va a girar, gira aquí y continúa su movimiento de ascenso. Por eso lo tengo marcado, esperando a ver si comienza un movimiento de retroceso para dar la entrada en el punto más alto. Y el euro UD está más o menos en la misma situación. Viene bajando. Este bajo. Este bajo evidentemente es más bajo que estos. Estoy esperando el retroceso. El patrón del W. Abajo, aquí está. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y aquí en este punto de contacto 4 voy a buscar la venta. ¿Cómo la voy a buscar? En un marco de tiempo más pequeño. Voy a esperar que el precio llegue ahí. Cuando llegue a la zona necesite un cambio de estructura. Él va a llegar. Posiblemente pierda fuerza. Cambia de estructura. En otro proceso tomo el trade. Esa es la idea. Y finalmente en el New Zealand de SCAT. Tengo algo muy similar. El precio llegó a la zona ya. Está en 361.78. Y en una línea de tendencia muy, muy potente. Este bajo fue más bajo. Este máximo no alcanza a cerrar por encima de estos precios. Ya que no hay problema en el diario. Tenemos buenas posibilidades de que quiebre hacia abajo. ¿Qué estoy esperando? Se forma un patrón posiblemente en una cabeza a hombro. Pero el mínimo todavía no es más bajo que el anterior. Por lo cual yo espero. ¿A qué? A que esta zona. Esta zona es súper, súper fuerte. Se rompa. En el momento que esa zona se rompa. Entonces en el retroceso yo tomo el trade en venta. Y me formaría un posible patrón. Hombro. Cabeza. Y aquí estaría más o menos el hombro. Voy a quitarlo aquí. Y ya se los muestro. Ahí está. Más o menos eso sería lo que estaría esperando. Si rompe aquí. Si no rompe aquí. Pues ni modo. El precio continuará en movimiento al SIS. Te ya tocaría esperar otras cosas. ¿Listo? Entonces por ese lado yo tengo esto. ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar esto a estas velocidades? ¿Cómo nosotros vamos a poder analizar el mercado a esta velocidad? Pues realmente es muy simple. Hay que saber que es lo que estamos haciendo. Hay que familiarizarse con el sistema. Si ustedes observan. Yo siempre. Y esto lo encuentran gratuito. En nuestra zona de descargas. Aquí vamos a poder encontrar el punto de entrada en compra. Para un hombro cabeza a hombro. Invertido. Vamos a encontrar el punto de entrada en compra. Para un patrón M. Vamos a encontrar el punto de entrada en venta. Para un hombro cabeza a hombro. Y el punto de entrada en venta para un gráfico de W. Entonces sencillo. Eso es lo que yo siempre estoy buscando. Si ustedes ven es una y otra vez. Lo que estoy buscando y buscando y buscando. Pero finalmente. Si ustedes no han familiarizado con esto. Pues no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Cuál es mi recomendación? Que cojan la estrategia. La estrategia también es a la zona de descargas. Ya les voy a mostrar cómo llegan ustedes a la zona de descargas. Para que lo puedan ver bien. Aquí está la estrategia. Tienen que aprender a revisar esta estrategia. ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo salir? Y todo eso está en nuestra zona de descargas. ¿Dónde está nuestra zona de descargas? Vienen a nuestra página web. Aquí en empresa. Dicen nosotros. Y aquí está la zona de descargas. Aquí al lado. Entonces la vas a encontrar. ¿Aquí qué va a aparecer? Va a aparecer la configuración del Tibonacci. Va a aparecer los pasos de la estrategia. Va a aparecer los noticias de probabilidad. Aparecen todos los patrones. ¿Sí? Aparece lo que son las entradas. Las figuras de las entradas. Aquí están. Para que ustedes obtengan toda esa información. Los patrones ya con el Tibonacci. En las diferentes opciones. O sea. Ahí está toda la información para que ustedes puedan trabajar completamente gratuito. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes puedan aprender todo esto. Entonces. Cuando ya ustedes han visto esto. Han tratado de trabajar esto. Tienen que venir a mirar. ¿Qué es lo que sucede? Y para eso les voy a enseñar una forma de hacer backtesting bastante, bastante simple. Obviamente. ¿Cómo hacer el backtesting de esta estrategia? ¿Sí? Y luego cómo pensar en probabilidades. Y luego cada uno de los patrones. Y al final confianza la clave para ganar. Entonces. ¿Cómo se hace backtesting? Por lo menos de la estrategia Fearless. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí. Cualquier par. Eso es independiente. Ya saben. Voy a buscar Neozelandes Cat. Entonces. En Neozelandes Cat. Me voy a venir hacia la parte de atrás. De atrás. En el gráfico diario. Que es lo que yo utilizo. Obviamente. Si ustedes quieren realizar backtesting en TradingView. Recuerden que el backtesting los deja hasta el gráfico diario. Entonces. Podría trabajar marco de tiempo mayor como el semanal. Y gráfico de tiempo menor diario. Si lo quieren hacer gratis. Si no. Pues pueden pagar la suscripción. O pueden utilizar los 30 días gratuitos que trae TradingView. Para que ustedes puedan trabajar el backtesting completo. Si no. No los va a dejar bajar de 4 horas en el backtesting. ¿Listo? Entonces. Bueno. Entonces. ¿Cómo sería lo que yo trabajaría? Y lo que yo diseño a trabajar. Muy, muy simple. Supongamos aquí. Aquí tengo un movimiento bajista. Bastante, bastante claro. Mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Qué voy a hacer yo? Antes de ir. Porque es que ¿qué es lo que hacen las personas? Las personas llegan. Ponen el backtesting. Aquí. Listo. Y arrancan. A la maldita sea. Arrancan. No, no, no. Entonces voy a buscar. Entonces empiezan a trazar líneas de tendencia. Por aquí. Por acá. Y empiezan a hacer una cantidad de cosas. Y esperan que el mercado llegue donde quieren que llegue. Pero realmente no tienen claro qué es lo que van a ir a buscar. Entonces eso es un gran error. Porque lo único que van a hacer es que se van a confundir. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que lo primero. Digamos que el backtesting lo van a hacer en tres etapas. ¿Sí? Digamos. Aquí hay una buena oportunidad. Entonces. El backtesting lo vamos a hacer en tres etapas. La primera etapa es identificar. Identificar el sistema en el gráfico. O la estrategia. Vamos a ponerle la estrategia. La estrategia en el gráfico. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo. Es. ¿Esto cómo va a decir? Desarrollar. ¿Sí? Desarrollar. La estrategia. En el gráfico. Y finalmente. ¿Sí? Ahí sí está. Buscar oportunidades. Entonces. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que hay que hacer es identificar. La estrategia en el gráfico. Si yo estoy hablando de que tienen que ir a buscar un patrón M. Un patrón W. Una línea de tendencia. La estructura del mercado. Pues entonces. ¿Cómo se van a poner ustedes a buscar oportunidades a la loca? ¿Sí? Oportunidades. Si ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Entonces. Lo primero es. Oja. El grafiquito. Ah. Voy a buscar aquí una W. Voy a buscar aquí una W. Me ha llamado dos veces. ¿Entendido? Me ha llamado dos veces. Entonces. Cuando nosotros buscamos aquí la W. Miren lo que tenemos que venir a hacer. Ah. Encontramos la línea de tendencia. La estructura es bajista. Llegamos a trazar el Fibonacci. En la zona entre 6.1 y 7.8. Buscamos el cambio de dirección. Que rompa la contratendencia. Que retroceda. Que busque aquí. Y que. Ah. Ok. Esta figurita es la que te voy a ir a buscar. En el mercado. A ver cómo se comportó. Entonces. Maravilloso. Entonces. Eso es identificar la estrategia en el gráfico. Si yo no sé qué voy a trabajar. Pues. Posiblemente no tenga nada que hacer. ¿Listo? Entonces. Yo aquí veo. Estructura bajista. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Maravilloso. Esa estructura bajista. Ya la tengo. Entonces trazo la línea de tendencia. ¿A qué? ¿Sí? Aquí está. La línea de tendencia. Maravilloso. ¿Qué patrón tengo? Tengo un patrón W. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Listo. Si lo quiero ver así. Si no lo quiero ver así. También lo puedo trazar aquí. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. También es válido. ¿Listo? Entonces. ¿Qué pasa? Ya teniendo esto. Entonces. ¿Qué es lo que yo tengo que ir a mirar? ¿Dónde es el punto de entrada? El punto de entrada es este. Aquí en 4. Entonces. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un cuadrito. ¿Sí? En donde tengo que ir a revisar qué fue lo que pasó. Miren que aquí ni siquiera tienen que tener un estudio de View Pro. Porque lo pueden hacer muy simple. Me voy al marco de tiempo de 4 horas. Y empiezo a retroceder hasta que llegue donde dejé mi grafiquito. Empiezo a retroceder. Empiezo a retroceder. Aquí está. Entonces. Miren lo que sucedió. Cuando busqué el punto de entrada. Miren que lo encontré. Llegué aquí. ¿Qué fue lo que pasó en este punto? Ah, ok. Mira lo que pasó en este punto. Lo que pasó en este punto fue que el precio llegó donde yo quería. Obviamente el PIB iba trazado de arriba a abajo. Este me faltó. Está en toda la zona entre el 6.1 y el 7.8 de la última corrida. Entonces. Voy a ver qué pasó aquí. ¿Cómo yo pude haber entrado? ¿En dónde sucedió o pudo haber sucedido esto que rompe la estructura de contratendencia, retestea y arranca? Ok. Entonces yo tengo que. Ya puedo quitar el patrón. Bueno, si quieren lo dejan pues. Entonces. ¿Yo qué veo aquí? Trazo la estructura de contratendencia. ¿En dónde se rompió la estructura de contratendencia? Se rompió aquí. Ok. Voy a publicar este cuadrito. Se rompió aquí. Hizo un bajo más bajo que los bajos anteriores. Perfecto. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el PIB de la corrida de entrada. Ok. Entonces yo trazo el Fibonacci del punto más alto al punto más bajo. Miren lo bonito. Como el precio viene y reconecta. Perfecto. En el 6.1.8. Y comienza el movimiento de descenso. Voy y miro cuál sería el punto de entrada. Entre el 6.1 y el 7.8. ¿Cuál es el punto de entrada? Es el que más puntos tenga. Mírenlo aquí. ¿Cómo hizo el precio ahí? El precio toca perfecto esa zona. ¿Sí? Ahí está. Y comienza el movimiento de entrada. ¿Cómo hubiera hecho yo la entrada? Te lo hubiera puesto aquí. Y hubiera hecho esto. Y hubiera colocado el 3.1. La relación riesgo-beneficio. Y el precio finalmente se hubiera topado esa entrada. Pártate. Listo. Perfecto. Maravilloso. Ya entendí que es lo que tengo que hacer. Mi recomendación es que hagan unos 10 ejercicios de estos. ¿Sí? O por lo menos dos en cada patrón. Tenemos cuatro patrones que son importantes. Lo que son la W. La M. ¿Sí? Dos y dos. Hagan dos y dos para que vayan familiarizándose. Hombro, cabeza, hombro. Hagan dos hitos. Y hombro, cabeza, hombro invertido. Hagan dos hitos. Entre ocho y diez ejercicios. Para que se familiaricen con lo que tienen que hacer. ¿Sí? Para que entiendan. Ah, lo que tengo que buscar es esto. Lo que tengo que hacer es esto. ¿Otro? ¿Listo? Cuando ya hayan entendido más o menos qué es lo que tienen que hacer. En esos mismos ejercicios. Vamos a pasar a la segunda fase del backtesting. ¿Cuál es la segunda fase del backtesting? La segunda fase del backtesting es. Mire que yo lo escribí acá arribita. Si me perdió otra vez. La segunda fase del backtesting es desarrollar la estrategia en el gráfico. O sea, ahora sí. Venga y haga lo que usted quería hacer. Pero ya sabiendo que ahí le funcionó para que usted vaya haciendo lo que tiene que hacer. Métale a su cerebro las oportunidades como se tienen que dar. Si usted le mete una y otra y otra vez la oportunidad como se tiene que dar. En el momento que usted lo vea nuevamente en el gráfico. Su cerebro es asociativo. Va a decir. Uh, esto yo ya lo hice. Pájate. Y lo va a volver a meter. Si usted empieza a meterle confusiones a su cerebro. Jamás va a poder tener claridad en esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Ahora sí. Quita esto. Vamos a hacer la segunda fase. Que es desarrollar la estrategia en el gráfico. ¿Sí? Después quita el FIBO. Después quita este otro FIBO. Después quita la contratendencia. Se quita el punto de entrada. Y ahora sí. Hace lo que quería hacer. Pero ya sabiendo que aquí se le va a dar el trade. Usted va y mira qué es lo que viene pasando. Entonces. Ah, perfecto. Ahora, ¿qué tengo? Tengo la línea de tendencia. Tengo el patrón. Trazo el Fibonacci. El punto alto al punto bajo en la última corrida diaria. Perfecto. ¿Cuál es el punto que voy a ir a buscar? Voy a buscar entre el 6.1 y el 7.8. ¿Sí? Y trazo para atrás. Menos 15.000. Yo siempre le pongo menos 15.000. Reviso si ese precio ha sido un precio importante. O sea, tal cual como si yo lo estuviera haciendo. Miren que es un precio de soporte impresionante. Que se rompió y posiblemente volvió y lo busque para continuar bajando. Siren que ha sido un precio relevante. Muchas veces el precio ha tocado ahí. Aquí para atrás. También ha tocado muchísimas veces. Es un precio súper, súper importante. Entonces, es muy posible que el precio sí llegue aquí y baje. Eso es lo que yo tengo que empezar a hacer. Como si lo estuviera haciendo en tiempo real. Pero sabiendo que aquí él sí va a girar. ¿Para qué? Para que se aprendan la estructura bien. Para que aprendan la estrategia bien. Para que sepan cuál es el muñeco. La imagen mental de la entrada. Para que se la aprendan. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro. Se me ha olvidado prenderme la marita. Se quedó como un poco fuerte. Ahí está. Entonces, teniendo esto claro. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí. Nos bajamos un marco de tiempo más pequeño. Un marco de tiempo donde podemos buscar la entrada. Puede ser de cuatro horas. ¿Sí? O puede ser de una hora. Dependiendo de lo que usted haya hecho. ¿Listo? Entonces va a esperar que el precio llegue ahí. Ta, 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 ta. Que empieza a hacer. Ya llegó. Llegó a la zona. Cuando llega a la zona. ¿Qué le dice la estrategia que tiene que hacer? La mía me dice que tengo que trazar la línea de contratendencia. Trazo la línea de contratendencia. Perfecto. Maravilloso. Ahora, ¿qué tengo que esperar? Según mi sistema. Dice. Espero que el precio llegue a la zona de adiar el primer momento. Rompá la contratendencia. Hay un cambio de estructura. En H4 o en H1. Busca un patrón de cambio de dirección y en el resto de la contratendencia. Busca la entrada en la zona 6178. El soporte de resistencia puede colocar la onda en donde más puntos de contacto tenga. Usa la semirrecta horizontal en ese punto. Listo. Gráfico de líneas para el precio de entrada. Stop al 110. Vivo al H4. Relaciones con el método 3 a 1. Listo. Entonces, eso está. Eso es lo que usted tiene que familiarizarse si quiere usar mi sistema. Si quiere usar su sistema, tiene que tener detallado. Así como yo lo tengo, ¿qué es lo que tiene que hacer en cada operación? Listo. Entonces, ya tengo la línea de contratendencia. Es maravilloso. Necesito que se rompa y que cambie de estructura. Voy con ella. Boom. Rompe la contratendencia. ¿Cuál era el último mínimo? El último mínimo era este. Ahora está más abajo. Perfecto. Vamos a ver hasta dónde retrocede. Vamos a ver. Vamos a más. Un poco más. Viene, viene. Perfecto. Ahí está. Ahora, retrocede hasta este punto. ¿Sí? Hace un mínimo más bajo que este, más bajo que este. Y de hecho, más bajo que este último mínimo. Maravilloso. Ya tengo entonces la ruptura de la contratendencia y tengo el cambio de estructura. Qué genialidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar el Fibo en menos 27, que este es el único que me interesa. ¿Sí? Y ya quito este Fibonacci. Está que fin. ¿Qué me dice? Que tengo que Fibo en la corrida de la ruptura. Fibo en la corrida de la ruptura. Entonces, Fibo en la corrida de la ruptura. Listo. Ahí está. Y me dice que en la zona entre 6.1 y 7.8, colocar la onda en donde más puntos de contacto tenga. Donde más puntos de contacto tenga. Usar el gráfico de líneas. El único punto de contacto que tengo es aquí en el 6.1.8. Como ustedes pueden ver, ese es el único punto de contacto. ¿Listo? Entonces, ahí lo dejo y ahí es donde coloco mi orden. Perfecto. Maravilloso. Tan. ¿Listo? Me voy familiarizando cómo sería lo que yo voy haciendo al momento de realmente hacer una entrada. ¿Sí ven? Esto es bonito. Vamos al 3 a 1. ¿Sí? Y ahí me dice que en menos 27 tome parciales. Entonces, en menos 27 le pongo una señalcita y arranco. Táquete. A la orden abre perfectita en toda la mecha. El precio comienza su descenso. Me dice que en 1.1 podría ser break even. Listo. Yo hago el break even. Mental, eso sí ya no necesito nada más. Táquete. El precio llega a menos 27. Tomo parciales. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Ya el resto lo tengo que llevar acá a la zona del mínimo y finalmente a la zona del menos 27. Precio finalmente. Arranca, arranca, arranca. Va. Miren cómo llega a menos 68 y retorna. Así es súper, súper importante que ustedes tengan en cuenta esos niveles FIBO. ¿Sí? El precio finalmente termina llegando al primer profit y posiblemente llegue al menos 27. Ahí está. Perfecto el menos 27 diario. Y listo. Por eso yo tengo esos niveles. Tengo siempre el menos 68 en la zona de soporte anterior y el menos 27. Miren cómo lo topa perfecto. Y después el precio posiblemente gire. ¿Sí? Y se vaya para el otro lado. Pero yo ya tengo mi profit. ¿Listo? Esta es la segunda cuestión que hay que hacer. Es desarrollarlo. ¿Sí? Como si yo estuviera haciéndolo en tiempo real. Eso. Es desarrollar la estrategia en el gráfico. Cuando yo identifico qué es lo que tengo que hacer que fue el primer ejercicio que hicimos. Voy y desarrollo la estrategia en el gráfico como si lo estuviera haciendo en tiempo real. Ya cuando yo ya he hecho. Y aquí es donde yo desarrollo la estrategia en el gráfico. Yo recomiendo hacer 100 trades de eso. 100 trades de backtestin. Y voy viendo cuándo sí, cuándo no me funcionó, cuándo tal. ¿Listo? Para buscar otra oportunidad. Mire, aquí hay un patrón M. Entonces, táquete. Trazo el FIBO. De abajo arriba. Aumento. De abajo arriba. Perfecto. ¿Qué pasó? El precio no llegó al 6.178. Lo dejo seguir. Esta no me sirve. Porque no funcionó como quería que funcionara. Voy y busco otra. Aquí hay una W. Listo. Perfecto. Trazo el TRED9. Listo. Perfecto. Aquí está el movimiento. Trazo el FIBO. De arriba a abajo. ¿Precio qué hizo? Llegó al 6.1.8. Perfecto. Me sirve. Entonces ahí yo ya llego y retrocedo hasta aquí. Paquete. Y vuelvo y hago otro ejercicio. Si me paso allá, me paso de una hora. Espero que el precio llegue allá. No, al de 4 horas porque no, no va a llegar hoy. Ya el precio llegó allá. Me paso el de una hora. Voy a buscar el cambio de estructura. Se me va a poner lento. Se me va a poner un errorcito aquí. Ya, ok. Trazo la línea de contratendencia. Espero que la línea de contratendencia se rompa. ¿Sí ven? Ahí está. Rompe línea de contratendencia. Voy a buscar la entrada. Viene el precio. De arriba a abajo. Entre el 6.1 y el 7.8. El único precio de entrada, ¿cuál es? Es este. Coloco aquí la entrada. Táquete. Esto va al 110. Profit. Al 3 a 1. Y en menos 27. Tomo parciales. Este es el desarrollo de la estrategia. Y acá pongo el otro nivel. Este es menos 27 diario. Ya puedo quitar este FIBO. Y miro a ver qué pasa. Precio ejecuta mi orden. Perfecto. Voy a ver el 27. Cierro parciales. Y finalmente obtengo un profit completo. Listo. Otra operación. Mi recomendación es que cuando hagan esto. Tomen pantallazo. ¿Sí? Y vengan y digan. Estoy que trabajando lo que es esto. Entonces guardar imagen. ¿Cómo? Y se van y arman una carpetita. Ya sea en su escritorio. En descargas. En donde quiera. ¿Listo? Arman una carpetita que se llame Backtesting. Entonces a este le ponen. Trade. 1. Y así los van guardando. Dele, dele. Hasta Trade. 100. Cuando no se ejecuta la orden. Le ponen Strike. Cuando se ejecuta y se va para el Stop. Le ponen Stop. O sea. Ya ustedes definen cómo hacerlo. ¿Listo? Ahí está. Maravilloso. Pues obviamente en el curso les explico completito cómo hacer todo esto paso a paso. Esa es la idea. Ustedes van a aprender. Y ahí se van llenando de Backtesting. Se van llenando de Backtesting. Cuando ustedes ya han hecho las 100 operaciones de Backtesting. Pues es maravilloso. Porque ahí ya van a poder hacer lo que realmente es el Backtesting más profesional. Que es cuando ya he identificado yo. Lo que tengo que hacer. Ya he desarrollado la estrategia haciendo el Backtesting. Buscando las entradas que obviamente sé que se van a desarrollar bien. Como lo tengo acá. Ahora sí cojo el gráfico. Le borro todo lo que tengo. Le voy a paquete. Le borro todo lo que tengo. Quito esta vaina. Y ahora sí me voy a una fecha por acá atrás. En donde yo quiera. En algún punto. Y arranco. ¡Pum! Listo. Ahora sí. Esta es la tercera fase. Ahora sí a buscar oportunidades en tiempo real. Pero yo ya he hecho 10 donde identifico que es lo que voy a hacer. 100 donde identifico el desarrollo de la estrategia en tiempo real. Y ahora sí arranco a hacer lo que muchos hacen. Que es esto. Trazo la línea de tendencia. Empiezo a mirar la estructura. Miren aquí hay otro movimiento. Empiezo a mirar la estructura. Posiblemente si este máximo es más alto cambia de dirección. Me quito esta. Entonces yo va. Arranca, arranca, arranca. Sigue su movimiento bajista. Maravilloso. Yo organizo la línea de tendencia. Esto sería yo trabajando ya en tiempo real. Buscando oportunidades en tiempo real. Como si estuviera operando en el mercado. Entre el 6.1 y el 7.8. Y hágalo tal cual como tú lo estarías haciendo. Cuando yo ya tengo esto. Me bajo el marco de tiempo de 4 horas. En el marco de tiempo de 4 horas. Espero que te guía a la zona. Precio llega a la zona. Trazo la línea de contratendencia. Cuando llega a la línea de contratendencia. Necesito el quiebre. Más un bajo, más bajo. Ay, 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 ay. Se me está yendo. Aquí está. Tan bajo, más bajo. Más bajo que este. 6.1 y 7.8. Me toca tirarme el encima de ese trade. Sí. Aquí está. Me lo voy a tirar encima. A lo que está ahí. Sí. Sí. Y obviamente. Y obviamente. Aquí lo que tienen que entender ya es la naturaleza del trading. El hecho de que usted siga la estrategia. No quiere decir que va a ganar todos los trades. El hecho de que usted siga la estrategia. Lo único que le muestra a un sistema. No es nada más que la indicación de una mayor probabilidad. De que una cosa ocurra frente a otra. Pero no garantiza la entrada positiva. Que es una cosa que se tiene que meter en la cabeza. Si usted sigue una estrategia. Siguiendo los pasos. Y los hace completicos no garantiza tomar una operación ganadora. Y trading no se trata de tomar operaciones ganadoras y evitar operaciones perdedoras. El sistema lo único que te está diciendo es dónde debes entrar y dónde debes salir. Obviamente ese sistema tú lo tienes que haber probado en el backtest. Y lo tienes que haber probado en lo que hemos visto anteriormente. Para saber si sí se desarrolla bien o no. Entonces aquí tengo 3 a 1. Sí. Ya voy en el 1 a 1. Ya tengo break even. Recuerden. Aquí el 3 a 1 me está dando en el menos 27. O sea que en el momento que si el precio llega ya yo cojo completo. En ese momento ya estoy break even. Ya el stop está en la zona de cero. Si se devuelve no pasa nada. Ahí está. Me saca break even. ¿Listo? Entonces ¿Qué empiezo a hacer yo aquí? Vuelvo y tomo pantallazo. Y ya creo 3 carpeticas. Una que se llama break even. Otra que se llama strike. Que es cuando la operación. Yo la voy a tirar. El precio se va. Y no me toca. O sea no me ejecuta. Y otra que sea 3 ganadores. Entonces esas 3 carpeticas nos van a mostrar. Cuántas operaciones he ganado. Cuántas operaciones he perdido. Cuántas operaciones han ido a strike. Y voy sacando mi propia estadística. Recuerde que la estadística es muy bonita sacarla. Es importantísima tenerla. Para que usted sepa qué es lo que está haciendo. Y qué es lo que realmente puede funcionar y no funcionar. ¿Listo? Entonces. Sí claro. Este video está siendo grabado. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y lo voy a poner en Trading Lessons. Que es la carpetica que tenemos aquí. De programas gratis. Trading Lessons. Aquí está. Va a quedar en nuestra página web. Aquí están los 10 pasos para convertirse en un trader rentable. Está la importancia de la línea de contratendencia. La importancia del plan de trading. Y ahorita voy a poner cómo hacer backtest. ¿Listo? Entonces. Es importante que ustedes tengan esto. Súper, súper claro. Eso con una posición de break even. Y luego ya lo que pase ahí para adelante con el peso no nos interesa. Y al final termina saliendo positiva. Y eso es chévere, bonito. Entonces. Haciéndolo aquí en tiempo real con usted. Aprendiendo siempre todos los días. Aprendo de todos ustedes. De las cosas nuevas. Y que ustedes puedan coger un poquito de esto. No sé si tienen alguna pregunta. Y por qué. Pues la idea. Es que ustedes puedan revisar esto. Ya después de esto. Se hacen otras 100 de ese tipo de backtesting. Y bueno. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo les podría tardar a hacer esto? Mi recomendación. Según los tiempos que yo me he tomado haciendo todas estas cosas. Mire. Haciendo la primer parte del ejercicio. Que es identificándose. O sea familiarizándose con el sistema. Usted. En. ¿Qué le digo yo? En un día lo puede hacer. ¿Sí? Buscar dos ejercicios del patrón M. Buscar dos ejercicios del hombro cabeza a hombro invertido. Buscar dos ejercicios del hombro cabeza a hombro normal. Buscar dos ejercicios de la W. Y listo. Cuando usted ya tenga identificado estos patrones. Entonces usted va a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel ya es desarrollar la estrategia en el gráfico. Entonces esto le va a tomar un día. Desarrollar la estrategia en el gráfico. Digo yo. Más o menos. Más o menos. Para hacer los 100 trades. Se podría demorar entre. Las dos semanas y el mes. Dependiendo del tiempo que usted le saque. ¿Sí? 100 operaciones de backtesting. Desarrollando la estrategia en el gráfico. Como se lo mostraba al principio. ¿Sí? Usted mira donde. Está el patrón. Y va y busca la entrada. En ese puntico. Taque, taque, taque. Hace 100. Yo creo que se puede demorar entre. Sí. Entre dos semanas y un mes. Dependiendo de dos semanas. Si lo quiere hacer rápido. Para que no se sature. Tampoco. Los puede sacar en un día. Hay gente que los haga en un día. Pero pues para que no se sature. Entre dos semanitas. Usted hace ¿qué? Unos. Diez ejercicios diarios. Cinco ejercicios diarios. Y le tomaría un mes. Más o menos. ¿Sí? Y ya. Para después pasar acá. Que ya es buscar las oportunidades. Como si las estuviera trabajando en tiempo real. Sin saber qué es lo que va a pasar en el gráfico. Yo creería que otro mesecito. Entonces estamos hablando de que el proceso de backtesting. Podría durar entre dos meses y tres meses. Para familiarizarse con la estrategia. ¿Sí ven? Entonces el hecho de que se las expliquen. Que tengan el mentor. Y que sea el mejor del universo. No quiere decir que usted sea bueno. Tiene que usted volverse bueno. Tiene usted que aprender la estrategia. Tiene usted que familiarizarse con ella. Aprender a utilizarse. El hecho de que usted tenga la mejor herramienta del mundo. No quiere decir que usted sea el mejor obrero del mundo. ¿Sí? Dinero tiene cualquiera para comprar una buena herramienta. ¿Sí? Pero las habilidades tiene usted que buscarlas. Tiene usted que conseguirlas. Eso es lo más importante. Y eso no se logra leyendo libros, haciendo pendejadas. Eso se logra haciéndoles. Trabajando en lo que uno necesita y quiere para poder mejorar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Lo pueden realizar en cualquier activo. En cualquier instrumento financiero. Es independiente. Si les gusta el oro, háganlo en el oro. Si les gustan las libras, las libras. Si les gustan las acciones en las acciones. Es indiferente. La estrategia que ustedes quieren. Esta para mí es la mejor forma de hacer backtesting. Porque realmente le están metiendo información de valor a su cerebro. Y la información correcta. No lo están compitiendo. ¿Listo? Y después de eso, ya podrían pasar a una cuenta demo. A una cuenta demo. Y empezar a trabajar otros 100 trades en una cuenta demo. ¿Cuánto van a llevar ustedes de estadística? 100 de la primera opción de backtesting. 100 de la segunda de backtesting. 100 de la cuenta demo. Ya llevan 300 operaciones haciendo lo mismo. ¿Usted cree que con 300 operaciones haciendo lo mismo, usted se ha aprendido el sistema? ¿Usted cree que lo puede aprender a ver de manera rápida? Cuando le ponen un gráfico, usted dice. No, ya sé que es lo que tengo que ir a buscar. Por supuesto. Usted ya va a saber si el sistema es ganador o si el sistema no es ganador. Va a saber cuántas operaciones saca malas seguidas. Cuántas operaciones saca buenas seguidas. ¿Cuál es su peor racha? Su mejor racha. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de ruina? ¿Qué es la cantidad de operaciones que necesita para perder la cuenta? ¿Sabe cuál es el riesgo que puede utilizar? Mi recomendación arranca con el 1%. Si le está yendo muy bien su valor al 2. Si se cree el putas, sube al 3%. Pero de ahí no se pase. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Es muy importante que hagan todo esto. Eso no es coger y, ah, no, yo ya me vi los dos clientes de YouTube y ya le empiezo a hacer en cuenta real. Porque esto es lo que pasa. A mí la gente me escribe. No, ya, yo me inscribí a un seminario, no sé qué, y ya voy a abrir una cuenta real. Me ayudaría en la cuenta real. Ya le digo la va a perder. Pero, bueno, eso es problema de cada quien. ¿Listo? Se puede usar en la temporalidad que ustedes quieran. Cuatro horas como marco de tiempo principal y después esperar que rompa el H1 en M15. También se puede usar. Pero, pues, ya ustedes tienen que ir a probar. Eso no es lo que yo recomiendo. Eso no es lo que yo enseño. ¿Sí? Ya tienen que ir a probarla y crear su propio sistema basado en esas reglas. Mi sistema es gráfico diario, marco de tiempo principal. Y buscamos el patrón, el tío y la zona relevante. Y después en cuatro horas y en una hora voy y busco la ruptura y el cambio de estructura para entrar en el protesteo. ¿Listo? Eso es lo que yo hago. De ahí para adelante lo que ustedes hagan es la estrategia de ustedes y la pueden modificar y la pueden adaptar a lo que ustedes quieran. Esa es la idea. Ustedes creen también sus propias cosas. ¿Listo? Entonces, pues, es maravilloso. Es maravilloso poderles explicar a todos ustedes esto. Ya saben que si les gusta este contenido, compártanlo para que más personas puedan aprender. Muchos están enredados o patinando en la misma cosa. El objetivo mío es que con todas estas sesiones de clases gratuitas ustedes puedan aprender más y más. Espero que esto les sirva. Espero que lo hagan. El trabajo no es simple. O sea, no es que sea esto facilito. No. Como toda profesión, el trading requiere años. ¿Sí? Para que ustedes puedan ser buenos, volverse profesionales y expertos en esto. Esto no es de la noche a la mañana. Requiere muchísimo trabajo y dedicación. Y espero que lo tengan. Porque si realmente no les gustan, hay muchas más cosas para hacer en el mundo. Y el trading no tiene que ser una obligación. ¿Listo? Entonces, ahí los dejo para que ustedes puedan aprender. Una última preguntita para ubicar el bajo que me indica el cambio de estructura. Lo ubico desde el punto más alto que está en el precio hacia atrás. Sí. Sí. Este es. Mira que aquí vamos viendo los bajos. Este es el bajo. Este es el bajo. Este es el bajo. Este es el bajo. Y este fue el último bajo. Entonces, sí lo rompió. ¿Listo? Obviamente, pues, esto no es una clase de análisis técnico. Es una clase de backtesting. Y pronto, pues, seguiremos sacando más cositas de estructura de mercado. De velas y todo completamente gratuito para que aprendan. Solo para todos. Nos vemos en una próxima. Ya saben, compartan el video. Y, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Dele al botoncito rojo. ¿Sí? Que le aparece usted aquí. Para que cada vez que nosotros compartamos un nuevo contenido. O estemos en vivo en nuestras clases de psicotrading que estamos trabajando ahora. O en las clases que van a seguir más adelante en los siguientes programas gratuito. Ustedes estén enterados y pueden aprender sobre todo esto. ¿Listo? Gracias a todos ustedes por conectarse. Grabando en vivo con todos mis estudiantes a las 8 de la mañana por Facebook Live. Y nos vemos en un próximo Mastercard. Mi nombre es Andrés Úñiga, fundador de Stacktrade. Y chao, chao.